Simplemente, agradecerles, desearles lo mejor y nos estamos viendo. Mucha suerte. ¿El diálogo con el presidente cómo fue? ¿Bueno? Sí, pero no voy a agregar nada más. ¿Sigue en el gobierno, ministro, en algún otro lugar? No, no, no voy a agregar nada más. Simplemente esto, vine a darle un abrazo al presidente, con quien tenga un afecto personal, y a darle la renuncia, me parecía que era mejor, además del... ¿Se despidió de alguien más? No, no, vine simplemente a verlo al presidente, pasé a verlo al jefe abinista y le voy a dar a la secretaria legal, Vilma Iguarra. Pero insisto, eso es todo lo que tengo para decirles. Sobre todo, gracias y mucha suerte. Muchas gracias.